que se ha dado. Respecto a la cuestión de los nuevos protocolos, lo que es evidente es que hay que cambiar la dinámica de respuesta cuando la dinámica de la pandemia ha cambiado. No es lo mismo ni la variante Delta ni la variante Ómicron, no es lo mismo la situación que sufríamos hace un año que ahora. Hace un año teníamos menos incidencia y teníamos muchísimas más personas hospitalizadas. Por tanto, la dinámica ha cambiado, por tanto, es lógico que cambien la respuesta. Y es cierto que hemos visto antes de las vacaciones, hemos visto que había muchas aulas confinadas con una o dos alumnos o alumnas y que finalmente cuando se hacían las pruebas salían todos los niños gananidas negativos, con lo cual es evidente que ahora hay que cambiar las reglas del juego porque ha cambiado, en cierta medida, la acción de la pandemia. En estos momentos, pràcticament un percentatge altíssim del professorat ja té la vacuna de reforç i durant estos días acabarà en tot el professorat que per alguna raó no ha pogut estar vacunat en estes dates vacacionals. I a partir de dijous començarà la vacunació també ja de tots els xiquets i des de cinc anys, la qual cosa significa que durant este mes podrem alcançar ja la vacunació definitiva tant del professorat com sobretot ara dels xiquets i les xiquetes majors de cinc anys.